alumnas y alumnos del profesor EDC, muy buenos días, no quise dejar pasar la oportunidad ya que tenemos en casa momentáneamente algunos tradicionales que quise aventurarme a traer para su venta y bueno aquí tenemos un par de tradicionales míos y los otros, algunos todavía tengo en venta, otros ya van con dirección a sus nuevos hogares y bueno, los tradicionales tienen un aire apasado, tienen un aire nostálgico y tienen un no sé qué, que qué sé yo tienen ese algo especial que creo en mi caso fue dándose conforme fui entrenando el ojo y madurando mis gustos ¿por qué digo eso? por los materiales y por la manera en que están confeccionadas, que están hechas la precisión cosa que a veces a lo mejor no tomamos en cuenta, la precisión con la que están hechas las cosas o en este caso las navajas pero vamos a ver que es muy notorio la diferencia entre una case cuando todavía estaban bien hechas, ahorita han tenido varias quejas y no es que estén mal hechas, sino a lo mejor bajaron un poquito o cambiaron la fábrica donde las hacen o alguna cosa así entonces, pero bueno, yo creo que regresarán a su calidad porque no pueden perder mercado tienen mucha competencia, aquí sólo tengo las tres marcas digamos más conocidas, hay muchas otras ojo, no soy experto en tradicionales, tendré a lo sumo un año en esto de las tradicionales y bueno, estoy simplemente fascinado con ellas aquí tenemos dos modelos muy similares, las dos son Barlows que es mi modelo favorito de navaja y ambas con dos hojas este es el modelo que le llamarían Barlow con esta forma con dos hojas, también puede haber de una hoja vamos a ver si puedo abrir si ya está, muy bien y bueno, la Barlow es mi navaja tradicional favorita me gusta que traigan dos filos porque para empezar las tradicionales yo las uso como filos secundarios entonces se me hace muy cómodo pues traer mi filos secundario pero incluso si llegase a fallar por algo tengo un tercer filo de repuesto entonces por eso me gustan en particular las que vienen con dos filos y bueno, esta viene con un hueso rojizo color sangre, precioso me encanta esta navaja esta es mía esta case y esta Rough Rider viene con un hueso marrón tallado como en espirales muy muy bonito el trabajo y con bolsters y con liners en cobre lo cual va a hacer que agarre una pátina preciosa bueno, yo a mí me encantan las pátinas el Walk & Talk bastante bien esta viene muy bien viene con la hoja pintada con, bueno con su recubierta y son navajas pequeñas pero pues bueno excelentes para para un filo secundario he de decir que este tipo de tradicionales no son para uso rudo definitivamente esta case la tengo aquí en mi escritorio y es la que me sirve para abrir cajas sobres bolsas cortar papel etcétera es el filo que luego luego agarro esta otra que viene siendo la tercer marca pero esta pues ya ya da un salto tanto en precio como en calidad esta es una GEC Great Eastern Cutlery sumamente difíciles de conseguir sumamente si es difícil en Estados Unidos conseguirlas pues fuera de Estados Unidos mucho más pero los acabados en estas navajas son increíbles no se nota o apenas y se nota la transición entre un material y otro el acero es diferente el acero de estas es acero al alto carbono aquí en esta no sé si se alcance a apreciar pero ya se le empieza a hacer una pátina que es este este manchadito verdad que a mí me encanta en lo particular y bueno esta es un modelo gunstock se le llama porque tiene la forma y por lo mismo viene con el escudo de una bala viene la forma de una carabina o de una escopeta no sé si si alcancen a apreciar y bueno hay las tradicionales hay muchísimas muchísimas modelos formas aquí tenemos una teardrop que es forma de lágrima con bolsters en en cobre este cobre no está pulido pero pues igual va a agarrar su pátina aquí se puede ver en el en el en el escudo verdad que ya está agarrando más pátina ahí muy bonito también con su recubierta negra y los liners también de de cobre hueso entre uff muy bonito café marrón cremita depende de donde le dé la luz pero viene muy bien armada esta viene con un buen walk and talk yo creo que un a lo mejor un no sé todavía soy nuevo en esto y no quiero no quiero regarla pero para mí bastante bastante bueno no me gusta que me rompan la uña que esa es una de las desventajas luego de las tradicionales que traen un una el 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 spring el resorte o como se diga trae una dureza tremenda y esta viene en un en un vaciado plano la mayoría son vaciado plano déjenme ver si tengo aquí no no tengo pero hay algunas las soul belly el modelo de soul belly viene con con el vaciado cóncavo precioso y bueno esta esta ya tiene dueño esta su dueño casi era yo pero bueno estas se llama le llaman elephant toenail que es uña de elefante y y esta preciosa este este hueso en turquesa con este tallado también como en espiral los bolsters los liners trae doble liner trae abajo del hueso trae supongo yo que es algún tipo de plástico de g10 negro lo cual hace que se vea muy bonita son detalles las tradicionales son detalles son detalles bien hechos en lo que nos fijamos y trae su warm cliff del otro lado y bueno una una navaja preciosa preciosa esta esta me dolió soltarla realmente me hubiese gustado quedarme con esa por aquí teníamos una stockman modelo stockman aquí está en cachas en mi carta con un liner negro que debe ser g10 vuelvo lo mismo y los liners en acero perdón inoxidable rough rider utiliza muchísimo el 440 igual que case entonces ahí hay que fijarnos si queremos un acero al alto carbono pues tiene que tenemos que buscar el modelo adecuado esta es una stockman a que me refiero con eso que trae 3 3 3 filos si los hasta donde yo yo he visto conozco pues las stockman traen 3 filos en una navaja y que bonitos filos verdad este sheep's foot la clip point y esta spey blade esta si viene no esta también es recta pero con un contrafilo aquí verdad super bonito muy delgadas detrás del filo todas con su buen walk and talk este un poquito flojito pero nada nada que esta muy buen resorte ahí este se puede usar un poquito con un poquito más de de dureza rudeza más bien repito estas no son navajas para uso rudo es uso pues sencillo de oficina alimentos pero no 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 un uso rudo para estas navajas tenemos esta otra verdad este es de marinero este según he visto y leído el spike que es este este es mía sirve para hacer nudos y es una chulada porque bueno viene con su ships foot un día de estos encontraré la definición correcta de ships foot y luego varía mucho y sway back pero este spike viene con seguro este su seguro entonces este no se nos va a cerrar por nada y bueno yo le encuentro muchos usos como trabajo hago mis asentadores para vender jalo el seguro y se puede cerrar ese spike este es una chulada de navaja me encanta aquí tenemos otra barlow también en un hueso rojizo con manchas más oscuras muy bonito las manchas son del hueso natural lo mismo que vendría siendo en madera o lo que fuere y esos también son detalles que uno aprende a cachar de de sus filos entonces esta todavía está en venta y me encanta me encanta esta navaja como les repito las las barlow son mi modelo favorito este es una trapper modelo trapper trae dos dos navajas y en esta forma van a variar mucho los modelos esta si es este no es recto este es una hoja cóncava lo que va a hacer que sea más más rebanadora en un hueso rojizo un poquito más en partes naranja oscuro quemado muy muy bonito muy bien hecha y por los precios estas pues son navajas más digamos económicas las GEC son navajas que aquí vendrían superando los dos mil pesos fácilmente dos mil quinientos pesos estas son navajas de ochocientos novecientos setecientos pesos dependiendo de y bueno no quise dejarlo pasar son vuelvo a repetir yo cargo mi filo vean esta por favor esta trae los liners rojos y luego el latón y una combinación muy muy bonita verdad el doradito con el rojo y luego el hueso color blanco como marfil y la esta hoja muy rara muy bonita que viene hasta con su orificio esto es raro viene con su orificio para lanyard y eso se aprecia mucho porque es un poquito más grande pero si quisieran cargarla pues aquí le ponen su lanyard y su su abalorio y es más fácil de cargar y una muy chula navaja cual no hemos visto yo creo que ya vimos todas y bueno no lo quise dejar pasar porque se me hace es raro es raro encontrar tanta variedad en estos modelos poderlos traer y que estén en tan buen estado a veces las que en este cargamento las que venían con defectos un poquito más grandes pues les bajé el precio simple y sencillo o las dejé precisamente a precio entonces sin generar una ganancia pero de todas maneras y son detalles mínimos a lo que me refiero no es que no funcione la navaja pero pues bueno ahí estamos hablando de gamas diferentes pero bueno quise compartir con ustedes estas tradicionales que para mi gusto son una chulada son una belleza me encantan caí caí en 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 el juego de las tradicionales y como les digo mi filo secundario en mi EDC siempre es una tradicional entonces las recomiendo muchísimo e ir aprendiendo de ellas no o sea yo tengo que seguir aprendiendo de estas navajas y de los modelos y lo voy a hacer con muchísimo gusto de las calidades y seguir madurando seguir madurando en en este camino de los filos así es que ahí lo tienen las tradicionales que cruzaron por que estuvieron de visita estos días y que se van todavía tengo unas seis unas seis que están a la venta de hecho de hecho a ver vamos a quitar esta es mía esta ya se va esta también es estas estas todavía están todavía están a la venta estas por si les gustan por si les interesan muy interesantes y muy bonitos filos que valen la pena así es que las tienen un primeras impresiones un ojo y un conocer las tres marcas más conocidas populares de tradicionales pues ahí las tienen y continuamos profesor EDC ahí estoy fuera ya ¡Gracias!